Todos solos por el medio, pero esa jugada era para él. Layun vuelve a jugar con el Tecatito, sigue Corona, pasa entre uno, entre dos, entre tres, media luna, cuatro, cinco, seis, siete, golazo, golazo, golazo. Apago la luz y me largo de aquí. ¡Gol! ¡Aso! 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 Ya se lo había perdido en el anterior, pero ahora demuestra la calidad del jugador en la que se ha convertido el Tecatito. Un gol extraordinario de manufactura que solamente la puede firmar él y creo que hoy en día nos estábamos esperando algo de eso porque no veíamos por dónde. Si no le aparece una figura así, difícilmente se hubiera conseguido un empate.